Bueno, gente, ¿saben qué quiero saber ahora? Quiero ver los perfiles de WhatsApp de mis compañeros y los que están acá. Quiero ver tu foto de perfil ahora. ¿De dónde? De WhatsApp. De WhatsApp, bueno. El más campeón. En los dos. ¿Cómo que dos? Dos. No, ese ya es demasiado sexy, Gordi. Ese es para, como que empresarial. No, ese es empresarial. Ese es empresarial. ¿Y por qué más sexy? ¿Mi perfil? ¿Sos vos? No, vos. ¿Te gusta? Sí, me gusta, por eso tengo. Ojalá, le damos. ¿Mirán a vos, es como puso? ¿Cómo regalar a Meli un celular? ¿Puedo con entrar en mi edición? Ay, mira. ¿Cómo? Apoyada para el celular de Meli. ¿A mí fue tu perfil de WhatsApp? No, Fernanda, te puedo mojar. No. No, este horario protección a menor todavía, ¿verdad? No sé nada, así lo que te puedo mostrar. Diablo, señorita. Bueno, llegamos a la final de calle 7 y ahora sí nos muestra su perfil. ¿Dónde está la chiquilla de la foto? Muy linda. Bellísima. ¿Y? El vikingo. La música de fondo. Fácilo, ¿verdad? ¿Qué le pasó a tu celular? A ver, a ver, ¿qué pasó? No le pasó algo feo. Mirá, nada. Se queda todo... Estaba peleado, se queda. ¿Te verás algo? Es solo un poquito de eso. Se va a engargar. Esa es la del estreno de Marilina. En el chat también, sí. Sí, en el chat. ¡Qué sexy! Obvio. ¿Foto de la Navidad? Sí. Para eso, hoy te nomás me maquillé, pues ya a que lleguemos. Y foto de perfil. ¡Guau! 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 Igual me parezco, ¿verdad, gente? Que dicen yo, sí, me, bien maquillada, bien rebocada. Bueno, ahora, estos fueron los perfiles, las fotos de perfiles de todos los que encontramos acá, mis compañeros. Algunos muy parecidos a las fotos y algunos no tanto. Pero igual todos lindos. ¿A vos? ¿Qué perfil te gustó más? La historia de los dos, la gana me...